Cuando pedí recomendaciones sobre restaurantes de caza, uno de los que más se repitió fue Orellana Perdiz. Así que, como está muy bien comunicado, hemos venido a probarlo. Veniros conmigo y lo vemos. Este restaurante, situado en La Carolina, provincia de Jaén, está muy bien comunicado, ya que está situado en la misma salida de la autovía A4. Tienen dos restaurantes, uno dirección Madrid y otro dirección Sevilla. Nosotros visitamos el Orellana Perdiz, dirección Sevilla. La entrada tenía una decoración más taurina y el resto del restaurante tenía, sobre todo, trofeos de caza. Así que aquí nos sentíamos como en casa. Y ahora pasamos al comedor y os enseño la carta. Con una carta bastante amplia, a mi modo de ver, lo que veníamos a probar era la carne de monte principalmente. Pero os dejo una captura de la carta para que le podáis echar un vistazo más detenidamente. Finalmente, hemos podido un paté de perdiz, megas con fainzal, hierbo en salsa y escalopín de pan. Ahora venimos conmigo. Para empezar, nos dieron a probar este aceite de oliva virgen extra, que tenía muy buen sabor. Un zumo de oliva con sabor herbáceo y ligeramente picante. Que, como dice el dicho, estaba de toma pan y moja. Y a continuación empezaron a llegar nuestros platos. Primero, el paté de perdiz. Con esta rebanada de pan recién tostada. Paté de perdiz. Aquí ya podéis ver por mi cara que me está gustando y mucho. ¡Qué rico está! Un poco de vino para acompañar al paté y vamos con el siguiente plato. Aquí os traigo las migas con faisán. Ya estáis viendo un plato bastante abundante de migas de pan con faisán. Voy a probar el faisán. Tiene saborcillo de vinagre, ¿verdad? El faisán como si fuese... Como si fuese en escabeche. Efectivamente, el faisán en escabeche estaba muy bueno. Pero el sabor de las migas era exquisito. Y la granada que le da un toque. Algo que me sorprendió de este plato fue la presencia de granada. Le daba un toque fresco inigualable. Vamos con el siguiente plato, croquetas de perdiz. Con una característica importante. Sin leche. Croquetas de perdiz. Sí, bien. Vamos, ¿eh? Pues sí, con un tamaño más bien pequeño. Pero con gran cantidad de croquetas por ración. Aquí podéis ver que no son excesivamente cremosas. Pero en su favor diré que tenían una gran cantidad de carne. Y un sabor intenso a perdiz. Además, desde mi punto de vista, claro, su tamaño era perfecto. Casi tamaño cóctel. Ideal para comer de un solo bocado. ¿Seguimos? Aquí el escalopín de gamo. Acompañado de patatas fritas caseras y pimientos fritos. Y también el ciervo en salsa. Con la misma guarnición. Empezamos probando el escalopín de gamo. Hecho a la brasa y con un refrito de ajos. Que le daba un muy buen toque. Está en su punto, ¿eh? Yo creo que está en su punto justo. Una carne magra, tierna y con un sabor intenso. Para mi gusto, mucho más sabrosa que la ternera. Vamos a comernos un pimiento que parece que he comido más verdura. Después de ajustar el equilibrio entre verdura y carne, seguimos con el ciervo en salsa. No sabría explicaros el sabor del ciervo. La carne se deshacía en la boca. Entiendo que ha tenido algunas horas de cocción. Pero me gustó aún mucho más el sabor de la salsa que lo acompañaba. El ciervo está bueno, pero la salsa que acompaña al ciervo, vale. El sabor del gamo me ha gustado más, pero la salsa de esto, vale. Lo dicho, una salsa oscura, untuosa, de las que estaría mojando el pan hasta dejar el plato completamente limpio. La verdad que la experiencia en este restaurante fue excelente. Ya sabéis que esto no es colaboración ni mucho menos. Aquí está mi opinión más sincera que además coincidía con la de todos mis acompañantes. Pero espera, que por si todavía no fuese poco, aún nos queda el postre. Mi elección es la tarta de queso. No es de calza, pero... Vamos a probar. Está deshecha. Ya habéis visto. Una tarta cremosa con base de galletas y deshecha en el centro. La sirve en templada, que para mi gusto la prefiero fría, pero tenía un sabor espectacular. Y después de este cierre tan dulce de nuestra visita a Orellana Perdiz, os dejo la cuenta. Esto fue lo que nos costó la comida. Ah, por cierto, se aceptan sugerencias para probar restaurantes donde sirvan carne de caza. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por verme. No olvides darle a like, comentar y suscribirte. Gracias. 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 Gracias.